Hay un montón de categorías taxonómicas Estudiate lo tuyo Entonces, tú te la tienes que aprender para ponerlo en el examen, ¿vale? Aunque luego te enrolle y ponga lo que tienes que poner, lo que tú pones Ustedes tienen que aprender de memoria esto Reino Dentro de los reinos hay tipo Dentro de los tipos, esto está mal, hay clase No, no está mal, ¿eh? Sí Está mal el libro que pone el mamíferio vertebrado Tipo Clase Orden Oh, ya me lo ves Familia Me pica la nariz Sí, 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 sí Tú haz lo tuyo ¿Cómo me aprendo esto? Tienes que usar la imaginación La imaginación es fértil La memoria es corta Adelante Boyate Eres un boyate Vamos a ver El rey Además, me ponen una multa por lo que voy a decir El rey no es un tipo con clase ¿A que no? No Es un tío ahí que es que es Españole, españole, ¿cómo es? Me dena de orgullo y satisfacción en estas fechas navideñas No hablas ni el rey ¿No? No No veis el mensaje del rey de navidad que dice En estas fechas navideñas Me dena de orgullo y satisfacción No, ¿qué va? ¿Entonces cómo hablas? Con su idioma ¿Con su idioma? ¿Qué idioma? Bueno, el rey no es un tipo con clase De hecho, no pone orden en su familia Una divorciada Sí, la mayor está divorciada La otra con un jugador de balonmano Que está sudando todos los días No puede ser Y el otro con una periodista Eso es un desorden Cada uno por un lado Ahora la reina se va Se va a Sudáfrica Y está ahí Está separada La reina Sudáfrica El reino puede Luego los dos se tienen ahí Pero hombre, eso no está en orden en la familia Además Es un No Es verdad Es un degenerado de la peor especie Y ahora ve quién tiene Lo que tiene que tener Para ponerme a mí una multa Por decir esto de rey Porque estoy sirviendo A la comunidad ¿Eh? Pues si parece Por denunciar vídeo Llame tú la pena ¿Tú crees que me lo he aprendido yo con esto ya? ¿Tú crees que me lo he aprendido yo con esto ya? ¿Tú crees que me lo he aprendido yo con esto ya?